El presidente Donald Trump consiguió sacar adelante su reforma fiscal, el primer gran logro legislativo de su primer año al frente de la Casa Blanca, cargado de controversias, muchas controversias políticas. Desde el primer momento de su presidencia, Trump se dedicó a cumplir sus promesas electorales. Desde hoy, una nueva visión gobernará nuestra tierra. Desde hoy, va a ser Estados Unidos primero. Sin embargo, 2017 fue un año repleto de distracciones presidenciales. Desde disputas en Twitter hasta críticas por el fracaso del sistema sanitario e investigaciones sobre Rusia. Están gastando millones y millones de dólares. No hubo ninguna injerencia. No llamé por teléfono a Rusia. Según Larry Savaro, las dificultades de su primer año se ven reflejadas en las encuestas de opinión pública. No solo alrededor del 60% de los estadounidenses desaprueba su labor. Lo más significativo es que el doble de los estadounidenses desaprueba fuertemente su actuación frente a los que lo aprueban con fuerza. Según el analista Robert Jones, Trump confía en que la recién aprobada reforma fiscal les sirva para afianzar el apoyo de sus seguidores. Hemos visto que entre sus seguidores hay una base inamovible. Por ejemplo, entre los evangelistas blancos, más de 7 de cada 10 lo apoyan. Los demócratas han perdido en la reforma fiscal, pero tuvieron éxito en recientes elecciones, haciendo de Trump el tema central de su discurso. Lo que algunos demócratas consideran un precedente para las elecciones legislativas de 2018. Según Molly Reynolds, las elecciones legislativas no suelen ser benévolas con los presidentes en su primera legislatura. Sabemos que el partido gobernante suele perder escaños durante la primera parte de su mandato, y se agrava si el presidente sufre impopularidad. Trump podría compartir el destino de sus predecesores, Barack Obama y George Bush, que sufrieron derrotas durante las elecciones legislativas de su primer mandato. Artur Martínez, Voz de América.